Te di mis besos, te di mis sueños Una noche sin tu amor, es como vivir sin sol Es penar por todos lados, es amar sin corazón No puedo ni dormir, tu alma me hace sufrir Ven y dame una esperanza de que volverás Soñaré que volverás Te di mis besos, te di mis sueños Todo el amor que nadie te dará Te di mi vida, mis alegrías ¿De qué me valió si ya no volverás? Para ti, amor ¡Ay, amor! Una noche sin tu amor, es como vivir sin sol Es penar por todos lados, es amar sin corazón Ya no puedo ni dormir, tu aroma me hace sufrir Ven y dame una esperanza de que volverás Soñaré que volverás Te di mis besos, te di mis sueños Todo el amor que nadie te dará Te di mi vida, mis alegrías ¿De qué me valió si ya no volverás? ¿De qué me valió si ya no volverás? Que nadie te dará Que nadie te dará De ti, mi vida, mis alegrías ¿De qué me valió si ya no volverás? ¿De qué me valió si ya no volverás? Ayer escribí la última carta Carta que yo escribo para ti Pensaba en tu sonrisa y en tus palabras ¿Qué dijiste antes de partir? Yo quiero verte, pero no puedo Fría fuiste tú para dejarme Probaste la ilusión de mi corazón Pero sé que tú la pagarás Al diablo con mis caretas nunca llegaron a ti Al diablo con mis penas No vale la pena sufrir por ti Te fuiste con mis sueños Con mis ganas de vivir Te fuiste con mis besos No vale la pena sufrir por ti Hoy yo quiero verte, pero no puedo Fría fuiste tú para dejarme Fría fuiste tú para dejarme Probaste la ilusión de mi corazón Pero sé que tú la pagarás Y al diablo con mis penas Y al diablo con mis penas Nunca llegaron a ti Y al diablo con mis penas No vale la pena sufrir por ti Tú te fuiste con mis sueños Con mis ganas de vivir Tú te fuiste con mis besos No vale la pena sufrir por ti No vale la pena sufrir por ti Y al diablo con mis penas Con mis ganas de vivir, ya fuiste con mis besos No vale la pena subir por ti, por ti Amor, decidete ahora Eso Yo no sé por qué no te decides, a quererme como yo te quiero Si no puedo ni por un momento, me simula lo que por ti yo siento Hace tiempo que te estoy buscando, hace tiempo estoy enamorado De tus labios y tu piel morena, de esa mirada que me atrapa nena Ay amor, hace tiempo que te busco y ni siquiera Tú me miras, corazón Cadenado a tu friala que me lastima Con una herida, corazón ¿Sabes qué? Decídete, decídete Yo no sé por qué no te decides, a quererme como yo te quiero Si no puedo ni por un momento, me simula lo que por ti yo siento Hace tiempo que te estoy buscando, hace tiempo estoy enamorado De tus labios y tu piel morena, esa mirada que me atrapa nena Ay amor, hace tiempo que te busco y ni siquiera Tú me miras, corazón Cadenado a tu friala que me lastima Con una herida Con una herida Corazón Corazón Ay amor, hace tiempo que te busco y ni siquiera Tú me miras, corazón Cadenado a tu friala que me lastima Soy encadenado a tu friala que me lastima Con una herida Corazón Decídete Para todo el país, con mucho amor Ahí vamos Nada podrá separarnos Ni nada en el mundo que pueda lograrlo Ni nadie, ni nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú mi amor Quien dio solución a mis tristezas Y eres tú el que quiero Dime que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Ay, ay, ay Hasta el final Hasta el final Hasta el final Ni nadie, ni nadie que pueda Nadie, ni nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú el que quiero Y eres tú mi amor Y eres tú el que solución a mis tristezas Y eres tú el que solución a mis tristezas Y eres tú el que quiero Dime que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Porque yo te voy a amar Ay, ay, ay Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final A ver las palmas todos Que suenen Así Eso ¡Alco arriba! He querido contarte Lo que me está pasando Estoy enamorado Y no me atrevo a decírtelo Me derrito por dentro Me muero por besarte Y quisiera contarte Que te amo, mi amor Amiga mía Mírame a los ojos Quiero decirte Algunas cosas esta noche Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo Es un pensado que siempre Me cuentas esas cosas Que él ya no te quiere Que se ha cansado de ti Soy tu amigo del alma Y no puedo amarte Pero que culpa tengo De enamorarme de ti Amiga mía Mírame a los ojos Quiero decirte Algunas cosas esta noche Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo Que estoy profundamente enamorado En mi sueño tenerte en mis brazos Y decirte que te amo Que no me atrevo a decírtelo No, 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 no Enamorado 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 No, no, no El tiempo ha pasado, el tiempo no ha terminado Las cosas que vivimos juntos volaron Tú fuiste mi primer amor, que le dio sentido a mi vida No sé cómo te dije adiós, te amaré yo Te extraño y no sé cómo decirte Que todo no ha acabado, si fuiste mi primer amor El tiempo podrá cerrar esta herida Pero sé que tú jamás me olvidarás Después de tanto tiempo A pesar ya me hace daño, mi vida ha cambiado Ya que no estás a mi lado Tú fuiste mi primer amor, que le dio sentido a mi vida No sé por qué te dije adiós, te amaré yo Te extraño y no sé cómo decirte Que todo no ha acabado, si fuiste mi primer amor El tiempo podrá cerrar esta herida Pero sé que tú jamás me olvidarás Amor No sé por qué te dije adiós, te amaré yo Te extraño y no sé cómo decirte Que todo no ha acabado, si fuiste mi primer amor No sé por qué te dije adiós, te amaré yo El tiempo podrá cerrar esta herida Pero sé que tú jamás me olvidarás Amor A ver las chicas y los chicos Haciendo palmas, arriba, que suene, eso Amor He buscado una razón para entender Que te fuese hace mucho tiempo y seguís aquí Mi cama aún tiene tu humedad, que nunca se quiso marchar He llorado por amor y no te puedo encontrar Pensando en ti, desperté una mañana Recordando tus besos mi amor, de cuando tú me amabas Ay, pensando en ti, desperté una mañana Y loco de amor, te salí a buscar Eso Amor He buscado una razón para entender Que te fuese hace mucho tiempo y seguís aquí Mi cama aún tiene tu humedad, que nunca se quiso marchar He llorado por amor y no te puedo encontrar Pensando en ti, desperté una mañana Recordando tus besos amor, de cuando tú me amabas Ay, pensando en ti, desperté una mañana Y loco de amor, te salí a buscar Pensando en ti, desperté una mañana Y loco de amor, de cuando tú me amabas Pensando en ti, desperté una mañana Y loco de amor, te salí a buscar No Amor Por cobarde te perdí Eso Cobarde no puede llorar si se siente culpable Si no se puede pelear por su amor al verte marcharte así Me sentía más sombra al verte sufrir y llorar por mí No comprendo por qué yo jugaba con tus sentimientos Si yo tanto te amaba querida, tu mirada a mí me enloquecía Siempre yo maldito dejó, que te fueras de mí para siempre Santo De un cobarde Santo De este hombre Hoy te vi por las que me contenta Me contaste feliz que muy pronto Te casabas muy enamorada Que por fin encontraste el amor Cobarde no puede llorar si se siente culpable Si no se puede pelear por su amor al verte marcharte así Me sentía más sombra al verte sufrir y llorar por mí No comprendo por qué yo jugaba con tus sentimientos Si yo tanto te amaba querida, tu mirada a mí me enloquecía Ese orgullo maldito dejó, que te fueras de mí para siempre Llanto De un cobarde Llanto De este hombre Hoy te vi por las que me contenta Me contaste feliz que muy pronto Te casabas muy enamorada Que por fin encontraste el amor Llanto Llanto De un cobarde Llanto De este hombre Es muy tarde para arrepentirse Ese orgullo ha matado mis sueños Comprendí que tu cuerpo y tus besos ya no serán míos ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué te está pasando corazón? ¿Quién te está matando de dolor? Sé muy bien que quieres olvidarla, pero no es tan fácil corazón No sé muy bien quién de los dos falló, pero se ha marchado para siempre Ni este cigarro o este fuerte licor podrán arrancarla de mi mente Y si tanto te adoré y nunca te lo dije y te dejé marchar así de mi vida Te pido perdón de rodillas si lo quieres, pero dame una oportunidad Quiero decirte que te amo No me importa ya el pasado, la pena me está matando Y mi herida lo ha curado por culpa de un error Vuelve pronto No sé muy bien quién de los dos falló, pero se ha marchado para siempre Ni este cigarro o este fuerte licor podrán arrancarla de mi mente Si tanto te adoré y nunca te lo dije y te dejé marchar así de mi vida Te pido perdón de rodillas si lo quieres, pero dame una oportunidad Quiero decirte que te amo No me importa ya el pasado, la pena me está matando Y mi herida lo ha curado por culpa de un error Te pido perdón de rodillas si lo quieres, pero dame una oportunidad Quiero decirte que te amo No me importa ya el pasado, la pena me está matando Y mi herida lo ha curado por culpa de un error Vuelve pronto Mucho amor Mucho amor y que sigan las palmas arriba Más triste fue nuestra despedida Así se fue cuando me decías Fui tu amor de noche y de día Y ahora que te has marchado sola Sin pensar que yo te sigo queriendo Sabes tú que al llegar la noche Quiero dormir para olvidar Pero no puedo Amor Que sabes tú de mi dolor Mi sufrimiento Mi corazón herido está Se va muriendo Amor Más triste fue Nuestra despedida Nuestra despedida Nuestra despedida Más triste fue Cuando me decías Fui tu amor de noche y de día Y ahora que te has marchado sola Sin pensar que yo te sigo queriendo Sabes tú que al llegar la noche Quiero dormir para olvidar Quiero dormir para olvidar Pero no puedo Amor Que sabes tú de mi dolor Mi sufrimiento Mi corazón herido está Se va muriendo Amor Sabes tú que al llegar la noche Quiero dormir para olvidar Pero no puedo Pero no puedo Amor Que sabes tú de mi dolor Mi sufrimiento Mi corazón herido está Se va muriendo Por ti Amor 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 Amargado que me tienes Sin amor no sé qué voy a hacer Tus palabras me semanon Y tu culpa me ha herido el corazón Qué feliz, qué feliz yo sería con tu amor Qué feliz de tu lado soy un loco enamorado Qué feliz, qué feliz caminando junto a ti Qué feliz si volvieras a mi vida nuevamente Mi felicidad sería que cumplieras Mi felicidad sería con tu amor Tengo miedo de tus besos Que me mientas, que te ocupe mi lugar Tus palabras lastimaron Por tu culpa me ha herido el corazón Qué feliz, qué feliz yo sería con tu amor Qué feliz a tu lado soy un loco enamorado Qué feliz, qué feliz caminando junto a ti Qué feliz si volvieras a mi vida nuevamente Qué feliz, qué feliz yo sería con tu amor Qué feliz a tu lado soy un loco enamorado Qué feliz, qué feliz, qué feliz Qué feliz, qué feliz caminando junto a ti Qué feliz si volvieras a mi vida nuevamente Mi felicidad sería que volveras Mi felicidad sería con tu amor Oh no Oh no Si tú te vas yo no sé qué hacer Si tú te vas yo me moriré Para mañana estaré sin ti Mi corazón te extraña Esta canción escribo para ti Porque pretendo que te estés aquí Sin tu cariño yo no soy feliz Mi corazón te extraña Si yo la busco en cada cosa En el recuerdo de su ropa Porque si ya no está Mi vida va a estallar Lo quítame esta fiebre loca En mi corazón estoy dolido Ayúdame si un niño vivo Porque si ya se va Ya nada quedará Morirás junto conmigo Amor Si tú te vas yo no sé qué hacer Si tú te vas yo me moriré Para mañana estaré sin ti Mi corazón te extraña Esta canción escribo para ti ¿Por qué pretendo que te estés aquí? Si tu cariño yo no soy feliz Mi corazón te extraña Si yo la busco en cada cosa En el recuerdo de su ropa Porque si ya no está Mi vida va a estallar Mi vida va a estallar Quítame esta fiebre loca En mi corazón estoy herido Ayúdame si un niño vivo Porque si ya se va La nada quedará Y morirás junto conmigo Escúchame Que abre mi corazón Que abre mi corazón Que abre mi corazón Que abre mi corazón Porque si ya no está Mi vida va a estallar Quítame esta fiebre loca Que abre mi corazón Que abre mi corazón Que abre mi corazón Porque si ya se va La nada quedará Y morirás junto conmigo Que abre mi corazón Que abre mi corazón No, no, no No, 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 no Escúchame amor Que abre mi corazón Si no estás Puedo oír Amor Escúchame Que abre mi corazón Que abre mi corazón Que abre mi corazón Vuelve amor Vuelve amor Que abre mi corazón Que abre mi corazón Escúchame Mi corazón Ay amor Escúchame Que abre mi corazón Amor Amor